Con los derechos de transmisión de los equipos mexicanos Pachuca y León, un canal de televisión de paga busca tener en exclusiva a otros dos y Guadalajara es uno de sus objetivos. Carlos Martínez, presidente del canal Fox Sports, aseguró que tienen espacio para transmitir a dos clubes más de la Liga MX, y confían en que lo harán con Chivas, sería la joya de la corona, en algún momento nuestros caminos se van a juntar. El directivo manifestó que tienen espacio para tener cuatro equipos mexicanos, queremos cuatro, tenemos dos y queremos otros dos. Ya hubo muchas pláticas, nada en firme, pero nuestro plan es tener cuatro. Hernán Donari, vicepresidente señor del canal en Latinoamérica, expresó que el primer objetivo es hacerse fuertes a nivel local, como lo hacen en países como Brasil, Argentina y Chile, el último donde incluso tienen derechos de la selección nacional. La estrategia es tener derechos, todo lo que tenga relevancia en el medio local, buscamos oportunidades. Tenemos derechos de la selección en Chile, creemos que podemos exportar eso al resto de los mercados, en cada mercado vamos a procurar oportunidades, dijo Donari. Además de hacerlo con soccer, también tienen derechos de fútbol americano, lucha libre de la WWE y otros deportes, en todos con el compromiso de entregar la mejor calidad en la señal, con el mejor equipo de comentaristas y en eventos de gran importancia. Gracias. 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 Gracias.